Estuvimos con Abby Gacioppo, que en esta primera parte de Cantarme la Película nos cuenta un poco de su vida y de su carrera. Amigos de Show One, una edición más de Cantarme la Película. Esta vez estamos con una cantante, casi digo tucumana, pero no. Con Abby Gacioppo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien. ¿Vos cómo estás? Muy bien. Te trajimos para hablar de canción y de música de tu carrera, pero quiero saber cómo te va con Psicología. Muy bien. Justo ahí estoy preparando la materia. Y la verdad que me cuesta equilibrar los tiempos con lo artístico, ¿no? Porque cuando vos sabés que lo artístico es tu vocación, decís, bueno, pero me ayuda mucho en mi crecimiento artístico-psicología y me está costando. Pero vamos avanzando. Sí, como vos decías, soy salteña de la ciudad de Metán, Salta. Y ven, bueno, vine a los 18 años acá a Tucumán a estudiar Psicología y correlativamente desarrollarme en el campo artístico desde muy chiquita, que estoy relacionada a la música. Allá me acuerdo que abrieron una escuela de canto y ahí nomás lo primero que hice fue anotar. Por la primera encripta. Hacíamos coro a fin de año. Bueno, era la muestra anual, cantábamos. Y también estaba en un grupo de allá de Metán donde actuábamos, hacíamos coreografía, obras de teatro y siempre relacionada a esto que me encanta, ¿no? Sí, que todo. Con toda la estignativa de decir, mirá, allá me comió el personaje. Vamos por parte, vamos primero por el Grand Show. Tuviste un paso por el Grand Show increíble. Sí, estuve con el Teto Medina, me viste a reír. En el 2013 creo que fue, no me acuerdo muy bien, pero sí. Llegué a la final y bueno, desde ahí me puse en contacto con él, encantó. Catapulta a la música, te incentivó. Sí, las canciones encima, cuando iba pasando de instancia, todo el tiempo hacía mis propias canciones. Y a partir de ahí fue cuando, bueno, ya tenía mi cuadernito desde los 14 años que compongo. Ya a los 14 años ya sabía manejar bastante bien la guitarra y ahí empecé a componer la primera canción que forma parte del primer disco. Y a los 21 años digo, bueno, ya estoy preparada, vamos a grabar el primer disco. Y se empezaron a abrir puertas, ¿no? Cuando uno se determina y le pone entusiasmo y pasión a lo que le gusta, la verdad que se van dando las cosas y se fueron estableciendo contactos y logramos masterizar el disco en un estudio muy prestigioso de Argentina, que es Estudios Panda, que está en Buenos Aires. Así que bueno, logramos una buena calidad de audio. ¿Cómo te sentís con el disco? Y muy contenta de la respuesta de la gente, ¿no? De decir, che, Abby, escuché tu disco. La verdad que estaba abajoneada y al escucharlo, no sé, me levantó el ánimo, me dio ganas de... Es lindo provocar eso, ¿no? Quiero que nos contás eso. ¿En qué momento sale eso que te pones a escribir, te pones a, no sé, a escribir canciones? Y son como momentos... Vas todo el día con la libretita anotando, no sé, ¿cómo es? Contame, porque no sé. Veí un cartel, había anotado esta idea para no nada. Le saco una foto con el celular, le acaba de salir algo. No, son como momentos específicos, ¿no? Sí. Determinados que estás inspirada y tenés que aprovecharlo. Te tiene que ver mucho, ¿no? Con tu historia de vida, con lo que te pasa cotidianamente. Entonces, en base a eso, podés componer. Contanos de Tina y Romero de Nación. ¿Por qué lo dije bien? Sí. Tina es un musical de carácter histórico. Es un recorrido por toda la historia de 1810 a 1816, cómo se logra la independencia, cómo Argentina deja de depender de España y nace como nación, ¿no? La verdad que es un musical que... Son las actrices principales. Sí, somos tres elencos. Yo soy una de las tinas, somos tres tinas y tres bautistas. Somos tres parejitas y vamos rotando, porque al ser cuatro funciones por día es mucha la carga, ¿no? Y dura una hora la obra musical. Así que el año pasado ya pasaron más de 27.000 personas por el teatro. Y este año, bueno, se va a hacer una movida más grosa todavía. Así que se espera un público muy grande. A muchos niños de las escuelas, adolescentes, a todo tipo de público, porque realmente ves la obra y te llega, ¿no? Bueno, Tina, felicidades. Gracias. Y ahora, el próximo bloque se queda con nosotros. Adiós, yo, por no, Tina, se queda a dar de cine con nosotros, ¿te parece? Sí, sí.